Las danzas y canciones tradicionales de Xinjiang, situado en el noreste lejano de China, llegaron a Madrid, España. El Centro Cultural Chino en Madrid fue el escenario de la inauguración de la Semana de la Cultura Xinjiang 2015, la noche del miércoles. La parte más importante de Xinjiang es su cultura. El hecho de que esta tierra tiene muchos grupos étnicos diferentes nos ha dado una cultura multifacética, diversidad sorprendente. Es un placer para mí haber sido capaz de llevar una demostración de esta cultura diversa y encantadora a España. Creo que es una buena oportunidad para que el español pueda conocer mejor la cultura china. Para aquellos no familiarizados con la región, también hubo un impresionante despliegue de fotos que ponen de manifiesto la diversidad de la región, que abarca más de 1.6 millón de kilómetros cuadrados. Xinjiang es una zona de contrastes y su paisaje va desde los desiertos, que es un horno caliente en el verano, hasta las regiones montañosas, donde las temperaturas pueden caer por debajo de menos 20 grados centígrados en invierno. También es una región de la diversidad étnica y religiosa, todo lo cual se refleja en la riqueza de su cultura, que la gente en Madrid podrá disfrutar durante la semana que viene. Por su parte, el elenco chino ya disfrutó de algunos bailes con un toque español. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.